Y otra vez de nuevo, el triqueño de Guajata Y no voy recio, voy despacio Y van los saludos, hasta el valle de San Quintín, Baja California El saludo es, para el amigo Héctor Camador Y nos vamos, hasta San Juan Copala Y de paso nos vamos, a Río Humo Y como al ser Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Guajata Y tenía que ser de Oaxaca, primo Y nos vamos, hasta San Pedro de Luzua Y los saludos, para la familia Hernández Y familia Santiago Y nos vamos, hasta San Martín y Tuñoso Para la familia Guzmán Y al estilo único de su amigo, el triqueño de Guajata Y nos vamos, hasta Madera, California El saludo es, para mi amigo, Pacayo Rodríguez Jeje Música Baja California Música Baja California ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Y el saludo es... Para todos... Y... 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 Y otra vez de nuevo El Triqueño de Oaxaca Y otra vez de nuevo Van los saludos para todos los triques Y nos vamos hasta Río Humo Copala El saludo es para Cornelio de Jesús Música Y el saludo es para Daniel Martínez Y puro producciones Martínez Y al estilo único de su amigo El Triqueño de Oaxaca Música 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 Y al estilo único de su amigo El Triqueño de Oaxaca Música 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 El saludo es para mi amigo El Triqueño de Oaxaca Música Y al estilo único de su amigo El Triqueño de Oaxaca Música 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 Y los saludos Música 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 Y al estilo único de su amigo El Triqueño de Oaxaca Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y otra vez de nuevo El triqueño de Oaxaca Y los saludos Hasta el Valle de San Quintín Baja California El saludo es Para todos los triques Y al estilo único de su amigo El triqueño de Oaxaca Música 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 Música